Porque hay tensión, escándalo en Italia con Mauro Icardi, el Inter lo inicia este escándalo. En verdad viene de hace rato con las negociaciones por la renovación. Lo cierto es que hoy el Inter en forma oficial anunció que le saca la capitanía a Mauro Icardi. Le sacaron la cinta de capitán, lo sacaron como referente adentro de la cancha. Y esta fue la comunicación donde comunicaron oficialmente que el nuevo capitán era el arquero. Así que a partir de esto, todo esto viene tenso de hace mucho tiempo. Lo que me cuenta es de Italia, hoy estuvimos hablando con gente en Italia muy cerca del Inter. Es que el nuevo director deportivo del Inter es un ex Juventus. Tiene una mano dura con todos estos temas sensibles y estos idas y venidas con los contratos. Recordemos que Wandanar hace poco declaró, hace unas horas, y criticó a los dirigentes, al técnico, por el lugar que le dan a Icardi, la forma con la que lo tratan. No renueva el contrato. Idas y venidas para la representante de Mauro Icardi. Y ahora la segunda parte, esto de recién, hace minutos, el Inter anuncia la convocatoria al próximo partido de Europa League. Y ni siquiera lo convocan a Icardi. Está todo mal. No, está todo contra mal. Y te voy a dar un dato más, un dato más. Uno de los principales medios de Italia, uno de los principales medios de Italia, que se llama Sky Sport, publica la noticia en donde el Inter le saca a la capitanía, a Icardi, cita a la cuenta oficial del Inter, y quién le pone, quién la IKEA, quién le pone me gusta, o sea, a quién le gusta la noticia, a Brozovich, un compañero de club y de plantel de Mauro Icardi. No. Entonces, no solo está mal entre Icardi y los dirigentes. El vestuario está complicado. Parece que el vestuario también está complicado, así que malas noticias. Che, le están haciendo bullying. Malas noticias. En principio, ya ni es esto bullying, esto es una cuestión oficial. Claro, claro. Que sacan la capitanía y no lo convocan para el partido, en medio de una tensa relación con los dirigentes y negociación para renovarse. La pregunta clave, antes de los títulos, la pregunta clave para mí, ¿podría irse? Sí, sí. Hoy Icardi tiene un pie afuera del Inter. ¡No! Hoy tiene un pie afuera, la relación con los dirigentes y con el técnico no es buena y se nota con algunos compañeros tampoco.